Muy buenas a todos chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para mi canal y en esta vez veremos como descargar texture packs, mods, mapas, semillas, etc. para nuestro minecraft pi Es una de las paginas que bueno, con mejor contenido he visto, así que bueno, se van a ir al link que les dejo en la descripción del video Es, ya saben, esperan 5 segundos, me dan tanta publicidad y los llevará a esta pagina En esta pagina, como verán, la interfaz es absolutamente toda relación con minecraft Aquí arriba, en la parte superior, aquí, vienen las diferentes pestañas a las diferentes categorías o contenido que hay Hay mapas, hay semillas, hay texturas, hay mods, hay servers, hay decoración, eso no exactamente viene lo que sea, no lo he investigado Tutoriales, chat y preguntas frecuentes Esta pagina es bastante sencilla de usar, simplemente por ejemplo, si nosotros queremos algún mod, pues damos donde hice mods Y nos cargará pues el, digamos así como que la página o el foro donde están todos los mods creados por toda la comunidad, ¿vale? Así que cada día van subiendo, pues diferentes mods Aquí, por ejemplo, podemos, en la parte de aquí, podemos poner una, como digamos, una búsqueda personalizada Por si quieres algún mod en particular y lo estás buscando, pues puedes ponerle aquí Aquí viene para los más votados, los más vistos, los más, pues como un filtro para que pongas los más recientes, los más visitados, los más votados, por así decirlo Y bueno, aquí como ves, pues vienen varios mods, aquí si le das para abajo, pues van saliendo los mods Y pues bueno, aquí hay, como ves, hay más páginas, tú le vas cambiando y listo Y pues es bastante sencillo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos este mod, solamente vamos a darle clic sobre aquí, sobre el mod Y nos mandará a esta otra página, donde va a ser la, donde nos van a dar, pues, por así decir, una descripción del mod Y bueno, pues ahí viene, pues todo esto, ¿no? De cómo, cómo se usa O bueno Si el mod es un poco, digamos, complicado, pues ahí nos van a explicar cómo usarlo Y también, pues, obviamente viene el link de descarga Los comentarios para que, si quieren preguntar algo, etcétera Pero la mayoría, bueno, hay muchos mods en inglés, así que bueno Así, tú también puedes subir mods, si quieres hacer mods O sabes hacer mods, puedes subirlos aquí Como ves, aquí está Le damos en download Y pues, simplemente nos descargará el mod Es bastante simple, la verdad No es nada así como complicado Y, pues, obviamente ya nomás quedaría Pues, instalarlo en el Minecraft Y usarlo a ver qué tal va Y así con cualquier cosa Por ejemplo, nos vamos a Maps A la sección de Mapas Y, pues, como ven Es lo mismo, ¿vale? Bueno, es buena que cargue Es lo mismo Básicamente lo mismo También podemos Poner un filtro para buscar algún tipo de mapa O algo Y, como ven, aquí está Vienen Vienen diferentes mapas, así como que de aventura, etcétera Para que, pues, te las pases Pues, para que te pases esto, ¿no? Para que te entretengas un rato Aquí, como verán Pues, viene obviamente la versión Para la que es Y, bueno Vienen las descargas Quien lo posteó Cuántos likes ha tenido Cuántas visitas ha tenido Y, bueno Eso ha sido Pues, casi básicamente Todo el video Y es igual la misma forma de descargar Simplemente damos click Sobre Nombre Nos va a mandar a la página Al post, digamos Si, si Del mapa Y lo descargamos Igual Acá vienen servers Por si quieres Te gusta jugar en línea Etcétera Pues, está bastante bien Ehm Así que, bueno Los mods Que hacen Por lo regular Son para iOS Y para Android Pero hay mods Que, por ejemplo Te dicen No, solamente es para Android O No es compatible Con Android O, etcétera Así que, también Hay que fijarse en eso Por eso exactamente Te puedes Tienes que meter a Al Te recomiendo Que te metas a leer al post Cuando vayas a descargar el mod Y, bueno Básicamente eso ha sido todo Si les gustó Dejar el like Comentar Y suscribirte Si no lo estás Si es el primer video De mi canal Que ves Te invito a que te pases por él Y veas el contenido Y si te gusta Pues te suscribas Y, pues, formes parte De este canal Y, bueno Pues nada Chicos Nos vemos en otro video Cualquier duda O sugerencia Si tienes alguna otra página O algo Pues la puedes dejar En los comentarios Y, pues nada Nos vemos en la próxima Hasta luego